Porque Dios nos ama y nos da la oportunidad de vivir en este día, lo proclamamos diciendo, guía mis pasos, Señor, en la verdad. Manténme firme en mi camino. Fortalece mis pasos en tu camino, Señor. Guíame siempre en el amor de la Santísima Virgen. Amén, escuchando tu palabra que me guía. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor en este día y siempre esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo, gloria a ti, Señor. Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lian fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se posturó un monje a orar. Y empezó a decirle a Dios, Señor, mire cómo está el mundo. Mire este mundo cómo está de depravado, Señor. Mire este mundo cómo se está destruyendo, Señor. Mire cuántas guerras y violencias, Señor. Mire estos gobernantes depravados cómo llevan el mundo, Señor. Mire qué terribles leyes las que está sacando el mundo, destruyendo la vida. Haciendo guerras, violencia y leyes de muerte, Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Mire este mundo cómo se destruye, lleno de violencia. Mire, Señor, estos gobernantes y las leyes malvadas que están poniendo. Mire este mundo cómo manipula y cómo quiere hacer daño y manipular las conciencias y las mentes del ser humano. Mire, Señor, mire cómo están las familias destruyéndose. Ya no se educan bien a los hijos, ya no hay, ya se están acabando los matrimonios santos y buenos. Ahora familia es llamada a cualquier cosa. Mire, Señor, cómo se están destruyendo los hogares cada momento. Mire la educación cómo están y la formación en las universidades, colegios y escuelas cada vez es más depravada. Y destruyendo a la gente y destruyendo nuestras mentes, a nuestros niños y jóvenes. Mire, Señor, a la misma iglesia. Mire cómo están los que gobiernan la iglesia. Mire cómo se están componiendo con el mundo y uniéndose al mundo. Mire, Señor, aún los mismos jerarcas. Desacralizando tu presencia y los sacramentos. Ya no hay santidad ni en tu misma iglesia. Y tu misma iglesia se está depravando. Y siguiendo caminos del mundo. Y uniéndose al mundo con sus cosas y sus maldades. Y con sus componentes malvadas. Mire, Señor, cómo se desacraliza la Eucaristía y cómo se está desacralizando la liturgia. Mire cómo está la iglesia, Señor. Mire, Señor, qué vamos a hacer, Señor, Dios mío, qué vamos a hacer. Qué desesperanza tan grande. Y así seguí orando, así seguí orando. Hasta que el Señor le habló a su corazón y le dijo. Hijo, escúchame, escúchame. No me hables de esa manera. No me ores de esa manera. Que lo que estás haciendo es quejarte. Que lo que estás haciendo es lamentarte. Que lo que estás haciendo es desanimarte. Desalentarte. Angustiarte. Deprimirte. Y así no es que me gusta a mí. Tú debes decir. Señor, pon tus manos sobre el mundo. Y hazme testimonio para que yo viva tu verdad en el mundo. Quiero orar por el mundo, Señor. Quiero bendecir al mundo y pedir misericordia por el mundo. Por sus gobernantes. Quiero orar, Señor, por tu iglesia. Por su jerarquía. Por tus ministros. Y pedir misericordia, purificación. Y pedir, Señor, reparación y compasión por los pecados de tu iglesia. Quiero orar y reparar los pecados del mundo y de tu iglesia. Quiero orar por las familias. Quiero orar por los niños, por los jóvenes, por los hogares. Quiero orar en contra de la maldad. Quiero orar contra el aborto y las leyes, contra los hogares, contra la vida, contra la salud. Quiero ser un fermento y bendición en tu iglesia, Señor. Quiero cumplir tu palabra que dice, hacer y cumplir lo que os digan. Aunque ellos hagan todo lo contrario. Aunque ellos estén mancillando tus leyes, yo voy a luchar, Señor. No me voy a dejar desanimar. Porque tú eres mi maestro. Porque tú eres mi padre. Porque tú eres mi consejero, como dices hoy en tu palabra. Yo lucharé por vivir tu verdad. Por ser mensajero de verdad. Por ser mensajero de fe. Por ser mensajero de esperanza. Por ser mensajero de caridad. Por ser mensajero de perseverancia. Por ser mensajero de valentía y de fortaleza. Por ser mensajero de grandeza y de bendición. Por ser mensajero que lleve bondades, amores y bendiciones a la vida de los demás. No te desanimes ni te desalientes. Puedes ver todo lo que pasa en el mundo y aún en la iglesia. Y aún a tu alrededor y aún en tu familia. Y aún en tu trabajo y aún en tu pueblo donde vivas. Puedes ver que alrededor las cosas se declinan, se desaniman, se marchitan. Pero tú arrodíllate y proclama mi nombre. Y sea un cristiano de verdad en medio de las situaciones que te toquen vivir. No caigas en la misma trampa del mundo. No caigas en la misma trampa de las leyes malvadas. No caigas en las mismas trampas de la desacralización. No caigas en las mismas trampas de la falta de santidad en mi iglesia. Tú pon todo de tu parte. Pon todo lo que te toca poner. Y anímate a ser santo. A luchar por tu conversión. A luchar por tu santidad. Que aquí está tu Dios. Que te bendecirá. Que no te dejará. Que no te dejará derrumbar ni caer. Si tú me pones en el centro de tu vida. Como padre. Como maestro. Como consejero. Como guía. Como fundamento, esencia. Como principio, centro y fin de tu vida. Levántate a luchar. Y no te desanimes. Que yo soy el Señor tu Dios. Y no te dejaré nunca. Así es como habla un cristiano. Así es como lucha un cristiano. Y así es como vencerá un cristiano. Armándose de las armaduras de Dios. De las bendiciones de Dios. Para ser un soldado. Un guerrero valiente. En medio. En medio de lo que pasa en el mundo. Y aún en la iglesia. Eso es lo que nos quiere decir hoy el Señor. Amada familia. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. En su palabra hoy. Para cada uno de nosotros. Oremos. Reparemos. Reflexionemos. Y seamos más valientes. En poner a Dios en el centro de nuestra vida. Principio, centro y fin de nuestra vida. Y Él no nos dejará derribar. Ante todo lo que pasa en esta humanidad. Y aún en su misma iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno. Vamos a orar. Hagamos un rato de oración. Y cada uno a los pies del Señor. Cuéntele lo que está viviendo. Y pídale la fuerza de su presencia. Ore por el mundo y por la iglesia. Ore por las situaciones duras que estamos viviendo. A los pies del Señor recibiremos la fuerza de lo alto. Él no nos dejará ni abandonará. Si nos unimos totalmente a Él. Amada familia. El Señor que nos ama. Que nunca nos abandone y nos fortalece. Este siempre con ustedes. Y Dios uno y trino conceda su poderosa bendición a cada uno de ustedes. Por medio de la Santísima Virgen, Reina, Capitana y Señora Nuestra. Por medio de San José para nuestras familias y trabajos de cada día. Sus bendiciones y protección con San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Los santos ángeles y nuestro santo ángel. Su ayuda y fortaleza por medio de los santos apóstoles, nuestros patronos y todos los santos del cielo. Que el Señor derrame sus bendiciones sobre todas las familias necesitadas. Sobre los enfermitos. Sobre los que necesitan ser liberados y sanados. Sobre los que están agonizando y reciban compasión. Sobre todos los difuntos y las almas del purgatorio. Familiares nuestros. Que todas las bendiciones de Dios desciendan por siempre sobre nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Y oren mucho, mucho por nosotros, sus sacerdotes. Oren, oren por nosotros, sus pastores. Que somos tan necesitados de su oración. Dios les pague. Amén.